Vamos aquí gente que venimos para la entrada del cementerio y vamos aquí pendiente a llegar y a entrar en la entrada ahí para los que no lo veían Ahí ya llegamos Esto va a ser el short world para ustedes, una historia Lo teníamos botado pero aquí llegamos ¡Eco le cua!